Música Hola que tal, bienvenidos a Cocinando con Bercho Mirad, en el vídeo de hoy os quiero presentar nuestra freidora de aire Cosori de capacidad 5,5 Bueno, mirad, cuando recibí yo la máquina pensé que la cubeta era pequeña, pero para nada Mirad, que buena cubeta tenemos aquí, ahora os lo voy a mostrar más de cerca, vale Lo primero que os quiero decir, si habéis visto, cuando hemos retirado la cubeta La freidora de aire se ha quedado apagada completamente Bueno, pues al introducir la cubeta en la freidora de aire, se queda ya con su piloto encendido Bueno, vamos a encenderla, vamos aquí Mirad, la verdad es que el panel que tiene me encanta, se ve bastante bien Los colores que tienen son más bien apagados El blanco no es un blanco fuerte que moleste a la vista Y lo que es la luminosidad, yo para mi opinión es perfecta Costa de 11 programas Tenemos también el precalentado, tenemos aquí para mantenerlo Está bastante bien Aquí tenemos filetes, pollo, pescado, escocinos, gambas, gambones, bacon Para las cosas congeladas Que he leído por ahí que mucha gente piensa que es para descongelar Y no, es para hacer las cosas congeladas Las patatas fritas, las verduras, zanahorias, panes, postres, etc. Está muy bien Vale, aquí tenemos para variar tanto los grados de temperatura como el tiempo Si le damos una vez, parpadea lo que es la temperatura Con el menos y el más, aumentamos o bajamos Por si queremos hacer algún programa manual Si lo dejamos pulsado, va cambiando solo Y no hace falta estar Pasa que yo muchas veces estoy así, me gusta más, no sé Y si le damos de nuevo, varía el tiempo Podemos aumentar el tiempo del programa o disminuirlo Una vez que lo tenemos seleccionado, le damos Apply Y ya empezaría a funcionar Primero, claro, habría que precalentar nuestra freidora Os voy a enseñar la cubeta de cerca Bueno, para que la veáis completamente bien Aquí tiene una tapita transparente Y ahora os voy a decir para qué es Yo algunas veces me valgo de esta Para sacar la cubeta o simplemente pongo el dedo y la saco Antes de grabar este vídeo he querido probar la freidora Para hablar con más conocimiento Ya que era la primera vez que tenía una de estas características Bueno, pues mirad, aquí tenemos la cubeta Que al pronto, ya os digo, pensé que iba a ser pequeña Pero sin embargo, un pollo entero ha entrado aquí completamente Para retirar lo que es la cubeta La bandejita, digamos, ¿no? Lo que es la cesta de la cubeta grande Pues nada, retiramos el plastiquito Pulsamos y ya podemos retirar nuestra cesta Cesta y cubeta, como veis, para limpiarlo Súper cómodo, súper fácil Y nada, volvemos a introducirlo Vamos a poner de nuevo en la freidora Bueno, en la freidora nos viene Importante manual de instrucciones El cual hay que leerlo perfectamente He visto en algunos blogs, en algunas páginas de Facebook Que lo primero que pregunta la gente cuando lo tiene ¿Qué hago? Pues yo creo que lo primero es leerse las instrucciones Y hacer el primer lavado perfectamente Es decir, lo primero Cogemos una valleta limpia Limpiamos tanto la cubeta por dentro como por fuera En la freidora Y ya la dejamos lista Le hemos retirado todos los plásticos La hemos limpiado Y la tenemos lista para su primer uso El primer uso Lógicamente no lo vamos a hacer con ningún alimento dentro En las instrucciones Nos viene como tenemos que hacer El primero Para saber si funciona Y sería el primer uso Y viene aquí en la página 81 ¿Vale? Y te pone, bueno, pues que te asegures De que la cesta está vacía De que la tengamos ya preparada Enchufada y demás Pulsaremos Precalentar Vamos a encender Precalentar Y en la pantalla nos aparece 205, 5 minutos Le daremos al play Y comenzará a precalentar Quiero que escuchéis El ruido que hace Es como el de un extractor de campana de cocina Es algo soportable Y a mí la verdad es que no me molesta para nada Bueno Una vez que termina esto ¿Vale? Aquí te dice que traiga la cesta Que la dejes enfriar y demás Que después Pulsemos filetes Vamos a quitar Filetes Sale 205 6 minutos Y que le demos aquí Para ponerlo en 5 minutos Le daremos de nuevo Apply Lo dejaremos Y cuando acabe Lo dejaremos enfriar De 10 a 30 minutos Una vez que hayamos hecho Eso Ya podemos hacer Cualquier receta Que queramos Bien sea Improvisando O bien sea De las que nos vienen En el recetario A mí me ha llegado Recetario En alemán Por este lado En francés Por este lado En italiano Y por este lado En español Y aquí tenemos Pues todas las recetitas Que nos mandan Y que nos dan Como opción Ya después Cada uno va improvisando Y haciendo sus recetas ¿Qué cosita? Bueno Deciros que hay programas Que eso también viene En el papelito En las instrucciones ¿Vale? Aquí hay programas Que a mitad de cocción Te avisa Con un pito Te pita La freidora A ver si lo encuentro ¿Dónde está? Estaba por aquí Aquí A mitad del proceso Pita Que si tú quieres Sacas Esto se queda parado Remueves lo que sea Lo vuelves a poner Y sigan dando sola ¿Vale? Por ejemplo Te avisa para que remuevas Si metes en el programa De gambas Alimentos congelados En el de patatas fritas En el de verduras Y hortalizas de raíz En eso te van avisando Cierto es Que si durante el programa Tú lo manipulas Luego ya no te avisa Pero bueno Es bastante lógico Que si metemos algo Por primera vez Y no sabemos muy bien Cómo nos va a ir Pues que lo vayamos abriendo Y mirando Cómo va el proceso De cocción De cocinado En este caso Con la freidora de aire Y lo vamos vigilando Para saber Cuándo están las cosas A nuestro gusto Así que nada Ya os digo Cosori 5.5 de capacidad He hecho algunos platos Con ella Estoy muy contenta Y nada Os las recomiendo Totalmente Esta me la he comprado Yo Todo hay que decirlo No le estoy haciendo publicidad A nadie No me llevo nada De ninguna marca Simplemente quería enseñaros La nueva adquisición De cocinando con Bercho Y ya iremos poniendo vídeos Que hagamos Con esta freidora de aire Así que nada Sin más Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Qué conversion Liar No me llevo No me llevo Ni mire Lo que pasó Leo